Habrá días que no sabrás qué pasa Habrá noches de no dormir Que no sepa ni qué decir Para hacerte volver aquí a la cama Si vencemos la confusión Y cuidamos esta razón Y abrazamos esta ilusión con el alma Para siempre Tal vez Hacemos lo necesario para no perder la fe Para siempre Tal vez Si amamos cada día Si mañana se daré Para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!